Freddy Aguilar, el primer Aunque hay amor, entre tú y yo Cómo avanzar, si te despedirás Lo intento otra vez, no te quiero perder No será el final, yo te quiero encontrar Si hay violines, si hay ángeles, si hay estrellas, baby Ahí estaré, ya no me importan los demás Cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú Te llevaré con el tatu Ya no me importan los demás Cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú Te llevaré con el tatu Jonathan, la sombra USA Y Ulises Muñoz Aunque hay amor, entre tú y yo Cómo avanzar, si te despedirás Lo intento otra vez No te quiero perder No será el final, yo te quiero encontrar Si hay violines, si hay ángeles, si hay estrellas, baby Ahí estaré, ya no me importan los demás Cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú Lo que me importa eres tú Te llevaré con el tatu DJ Chopar DJ Chopar Adán Sánchez Jay Herrera Goza 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 Estrellas de la C-c-c-c-c-c-cumbia